Hola buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ya listos para que iniciemos la clase de este día Son las ocho en punto Buenas noches Leonardo ¿Cómo está Leonardo? ¿Le toca ver los videos después? ¿Va resolviendo los ejercicios? Muy bien, qué bien Aunque sea después estar realizando los videos Buenas noches Saúl Ya listo, ¿verdad? Tal y como les prometí en la clase de ayer después de la clase después de la conexión les compartí por ahí lo que era la presentación de Powerpoint con la información acerca de la función Buscar que estuvimos trabajando el día de ayer y también pues para adelantar un poco, ¿verdad? Les compartí la presentación en donde está la información de la función BuscarV que es con la que vamos a trabajar este día en la plataforma siempre vamos a encontrar también información pero es poca, ¿verdad? Quizás tendríamos que sugerir subir, ¿verdad? presentaciones de Powerpoint para que los participantes las pudieran descargar y tener toda esa información porque así se comprende un poco más el por qué la función, ¿verdad? devuelve tal valor en que si la función realiza las búsquedas a la izquierda o a la derecha ya que por lo menos en estas funciones de la categoría de búsqueda y referencia pues todos esos datos son más que importantes bueno, vamos a comenzar entonces espero que ya hayan descargado la plantilla de trabajo para este día esta no tiene, ¿verdad? yo ya la descargué también por acá miren esta tiene una buena base de datos de 94 quizás son 90 datos y creo que tiene 2, 4, 6, 8 si no me equivoco 9 sí, 9 encabezados ¿verdad? entonces hoy sí tenemos bastantes datos para realizar este informe con esa base de datos hoy sí no había aquí ninguna ningún ejemplo ¿verdad? al menos que ya ustedes pues vieran el video entonces ahí sí pueden ya comenzar igual si nos queda tiempo vamos a agregar en esta plantilla una nueva hoja de cálculo y hacemos otro ejemplo ¿verdad? ya que pues esa es la manera como aprovechamos el tiempo y así pues adquirimos más conocimiento ¿verdad? realizando una también un ejemplo de tercero como lo elaboramos el día de ayer vamos a comenzar entonces con la información que tiene esta presentación dice vamos a ver la función buscar v en Excel ya sabemos ¿verdad? que esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia dice que la función buscar v obtiene su nombre porque hace búsquedas verticales es decir busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente pero de la misma fila que el valor encontrado o sea que la hace en forma horizontal ¿verdad? de la misma fila en la que se encuentra la columna esta función pertenece al grupo de búsqueda y referencia el cual tiene otras funciones de búsqueda pero la función buscar v es sin lugar a duda la función más utilizada de todas ellas al indicarle a la función el valor que queremos encontrar ella se encargará de analizar cada una de las celdas de la columna de búsqueda de arriba hacia abajo y se detendrá al momento de encontrar la primera coincidencia dice me toca estar moviendo esto vamos a ver una vez encontrado el valor buscado la función podrá devolvernos el valor de cualquier columna de los datos siempre y cuando se encuentren en la misma fila del valor encontrado aquí tenemos un ejemplo de la columna y de la fila ¿verdad? la búsqueda vertical el nombre de la función nos recuerda ¿verdad? que la función realizará la búsqueda vertical una búsqueda sobre una columna de los datos aunque el funcionamiento de la función es muy simple es común que los usuarios de Excel se encuentren con alguna dificultad al momento de utilizarla para el para el caso de la función buscar v esta función tiene cuatro argumentos que son los siguientes primero el valor buscado que va a ser la referencia de la celda este campo va a ser obligatorio es obligatorio dice que en el primer argumento debemos indicar el valor que estamos buscando este valor será buscado de arriba hacia abajo en la primera columna del rango de búsqueda podemos ingresar el valor directamente ya sea numérico o una cadena de texto o podemos colocar una referencia a una celda que contenga el valor buscado la función buscar v no hará diferencia entre mayúsculas y minúsculas el el segundo argumento que también es obligatorio es la matriz donde se va a realizar la búsqueda dice que el segundo argumento es una referencia que define el rango donde se realizará la búsqueda la función buscar v siempre buscará en la primera columna de dicho rango y el resto de las columnas podrán ser devueltas como resultado el tercer argumento también es obligatorio y es el indicador de columnas es un valor numérico que nos permite indicar la columna que deseamos como resultado en este caso de encontrar una coincidencia las columnas no son las de la hoja de excel o sea no vamos a contar de la columna a vamos a decir la columna a1 la columna b2 la columna c3 no vamos a contar las columnas que contiene la matriz donde deseamos buscar por ejemplo si los datos comienzan en la columna c la columna c va a ser la 1 la columna d va a ser la 2 dice si no las columnas del rango indicado en el segundo argumento de la matriz donde la primera columna tendrá asignado el número 1 el cuarto argumento en esta función tiene una opción para colocar el ordenado y este argumento es opcional dice que es útil para indicar a la función el tipo de busca que deseamos realizar ya sea una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada el valor falso indicará a la función que deseamos hacer una búsqueda exacta mientras que el valor verdadero será para realizar una búsqueda aproximada si omitimos estos argumentos la función buscar asumirá un valor verdadero y por lo tanto nos quedamos ahí creo que ahí está cortada la presentación donde venimos aquí y por lo tanto vamos a ver no sé que le faltaba ahí no ya no nos dice más bueno y por lo tanto yo creo que en este caso lo que la función va a realizar va a darnos un dato aproximado entonces en este caso vamos a usar lo que es la palabra falso para indicarle a la función que deseamos hacer una búsqueda exacta este falso no se lo vamos a escribir nosotros la función lo da después de que nosotros ponemos el campo número 3 el argumento número 3 a donde le decimos el número de columna que queremos que en la que realice la búsqueda ya vamos a entender un poquito más esto cuando ya estamos trabajando con la función esto también es bien importante la preparación de los datos dice que es muy importante dar el formato adecuado a los datos antes de realizar una búsqueda con la función buscar v ya que si no cumplimos con los requisitos indicados por la función no podremos usarla o simplemente obtendremos resultados incorrectos para asegurar un buen funcionamiento nuestros datos deben cumplir con tres reglas básicas la primera es que los datos deben tener un formato tabular es decir debemos organizar la información en filas columnas y estas pueden tener encabezados número dos la columna donde se realiza la búsqueda deberá estar siempre ubicada a la izquierda de la columna que será devuelta como resultado en esta función vamos a hacer el caso contrario a la función buscar que trabajamos ayer se recuerdan que la función devuelve el valor que se encontraba la última columna a la derecha en este caso vamos a utilizar como punto de referencia la columna de la izquierda y la función va a realizar la búsqueda a la derecha de esa columna de la izquierda en la cual nosotros vamos a establecer como primer argumento dicho de otra manera la columna con los datos de búsqueda deberá ser la primera columna de los datos y el tercer argument el tercer requisito verdad para ordenar los datos es que si se realiza una búsqueda aproximada entonces la columna por la que se realizará la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente aquí tenemos una imagen en cómo no debemos de tener los datos ya que la función si están ordenados de esta manera pues no va a ser posible realizar la búsqueda y esta pues es la manera en cómo debemos de tenerlo verdad de forma tabular para que la función pueda darnos el resultado correcto veamos qué tenemos en la plataforma lo creo que está la la misma información verdad lo que desea buscar esos son los argumentos que tiene aquí está un ejemplo de cómo va la función y aquí tengo ya lo que es la base de datos y el informe en este caso qué es lo que voy a utilizar para crear este informe la primera columna que en el caso de esta base de datos un poco amplia verdad lo que tenemos son los ID entonces aquí tenemos ya preparada verdad esta tabla en la cual nosotros queremos sacar como un resumen como un informe como bien está nombrada la hoja acerca de esos noventa y tantos datos que tiene esa base de datos y le hemos preparado cada uno de los encabezados que tiene esa base de datos para que nosotros elaborar verdad dentro de estas celdas la función buscar v pues la función nos devuelva cada uno de los datos que pertenecen a la base de datos esta es esta función pues es muy útil ya que nos permite trabajar con diferentes hojas de cálculo dentro del mismo libro aquí tenemos que digitar el código del cliente que es la primera columna de nuestra matriz verdad en la cual la función va a buscar los datos pero pero para no estar digitando lo que voy a elaborar lo que voy a hacer es igual que lo hicimos el día de ayer hacer una lista verdad si yo quiero crear una lista dentro de varias celdas entonces voy a seleccionar todas las celdas ya que si no me va a quedar la lista pues únicamente en una en la primera celda que es la que yo seleccione yo quiero crear toda una lista ahí para solo buscar los códigos verdad y de esa manera no tener que estarlos ingresando entonces nos vamos a la pestaña datos a buscar el icono de validación de datos nos vamos a la lista y abrimos para ir a buscar el origen de los datos esta herramienta es muy útil ya que me permite tener acceso a otras hojas de cálculo miren y se le pone ya en la referencia de la de la hoja de cálculo verdad entonces aquí lo único que voy a hacer es seleccionar todas las celdas donde está el ID en esta matriz me aseguro de incluirlos todos igual base de datos está de la A4 a la A94 igual verdad lo ha convertido como una referencia absoluta para fijar todas esas celdas con esos ID una vez que ya está agregado le hacemos clic en el botón aceptar y ahora en en cada una de estas celdas yo tengo una lista con todos los ID que tiene la base de datos y pues puedo ir seleccionando verdad para completar estos diferentes datos son bastantes así que tenemos ahí donde elegir verdad voy a llenar sin para que después podamos complementarla estamos bien hasta aquí están trabajando en su base de datos espero que ya la tuvieran por ahí descargada verdad para que no nos quedemos y podamos ir también realizando la práctica lleno la última celda y ahí tengo ya 12 códigos verdad que he elegido así al azar sin venir en ningún orden para poder crear este informe ahora vamos a comenzar con la función esta función la vamos a comenzar a elaborar en este informe pero la vamos a terminar en la base de datos vamos a ver buscar v mire dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada la tabla de la tabla se ordena de forma ascendente y aquí están todos los argumentos que tiene los cuatro argumentos el valor buscado como es la columna de la izquierda pues yo quiero que lo busque verdad en base al id que es lo que representa todo este informe del cliente entonces el valor buscado va a ser la referencia que tenemos en la celda B10 luego la matriz la matriz miren aquí tenemos que tener este cuidado nos vamos a la hoja de cálculo a donde está la matriz debido a que tenemos que seleccionarla toda aquí si debemos de tener un poquito de cuidado verdad a la hora de hacer la selección no dejar ninguna celda ni ninguna columna afuera pero esto es mucho más delicado miren la tenemos que terminar la función en esta barra de fórmulas no nos vamos a ir de regreso a la hoja de informe entonces tenemos la base de datos verdad que es A2 y 94 punto y coma y ahora paso al siguiente argumento que me pide el indicador de columnas en este caso el indicador de columnas es el número de la columna donde quiero que realice la búsqueda de el nombre de la compañía entonces en este caso si lleva el mismo orden de la hoja de cálculo ya que los datos pues comienzan de la columna A pero si como les mencionaba si los datos comenzaran en la columna E por ejemplo esta va a ser la columna número 1 la F sería la columna número 2 en este caso pues casualmente en la B que es la columna número 2 tengo los datos del nombre de la compañía referente al ID que tenemos seleccionado punto y coma y ahora y ahora viene la coincidencia que ya es algo específico de esta función verdadero para que me dé una coincidencia aproximada o falso verdad falso para que me dé una coincidencia exacta esto este campo este argumento dentro de esta función es opcional o sea que si yo no se lo pongo igual la función me va a realizar la búsqueda pero como queremos un un resultado exacto pues entonces para mayor seguridad se lo ponemos verdad y de esa manera terminamos ya lo que es la función y aquí está dice que el nombre de la compañía de la compañía verdad es Río Grande referente al código que tenemos el ID de este código verdad aquí podemos cambiar vamos a ver vamos a cambiar a Romay y ahí nos cambia también ya que la función pues está realizando se está ejecutando verdad rebuscando en toda la matriz y dice que este código Romay pues el nombre de la compañía de la compañía es Romero y Tomillo ahora queremos saber el nombre del contacto sí vamos a ir a hacer otro ejemplo no sé si estamos bien hasta aquí me dicen por ahí si hay dudas si les funcionó solo si podría repetir lo de validación de datos es que ahí me quedé muy bien la lista de validación verdad vamos a ver los demás cómo van ahorita Sonia dice que si bien Santos también estamos bien verdad ya nos contestaron por aquí tres los otros quince cómo irán por lo menos los otros diez que están por ahí pues espero que bien verdad y como les digo pues si ustedes en el momento no van trabajando ahí su plantilla pues Esmeralda también dice que bien pues yo espero que a la hora que lo practiquen pues también les funcione verdad vamos a voy a repetir por aquí lo de la validación de datos vamos a ver lo voy a vamos a ver Jocelyn dice practicando sí pero por aquí César que nos preguntaba todo bien hasta el momento dice muy bien y por ejemplo dice cuando se quiere hacer la búsqueda de un producto se puede hacer de esta misma manera César Alberto y por ejemplo sí César de esta manera se hace de hecho en el otro ejercicio por eso no me he ido a ver el video porque el video lo mismo que yo les estoy explicando dice y no me he ido a la plataforma para que avancemos un poquito más y podamos hacer un ejercicio en donde le hagamos en la misma hoja de cálculo verdad con unos tres datos que le pongamos pues lo vamos a hacer abajo este es un poco más completo porque estamos realizando una búsqueda en otra hoja de cálculo verdad y así pues vemos como la función se puede ejecutar cuando los datos están en una hoja de cálculo diferente Alejandra tiene que agregar el falso después de que pone el número de la columna usted le pone punto y coma y ahí le va a tirar la opción de falso y verdadero usted elige falso para que la búsqueda sea exacta ok ya lo voy ya lo voy a repetir solo me voy aquí voy de nuevo con la lista para quien tenía aquí un poquito de dudas de cómo la hicimos lo voy a eliminar miren aceptar aquí ya no tengo esta lista con los ID entonces la función pues me da este error verdad este error significa de que no hay datos conforme al al ID que él necesita realizar la búsqueda verdad no tenemos en este caso lo que es el dato en la celda B10 no tenemos el primer argumento la referencia de búsqueda voy entonces a repetir como hice la lista seleccionamos todas las celdas para que la lista nos quede en todas las celdas donde yo quiero colocar un ID me vengo a la pestaña datos y selecciono el icono de validación de datos aquí vamos a seleccionar la opción de lista le hacemos clic en este iniciador para buscar la lista de origen nos venimos a la base de datos y seleccionamos todas las celdas a donde se encuentran los ID dentro de esta matriz que en este caso es de la A4 a la A94 una vez que ya están agregados le hacemos clic de nuevo en esta flechita para ir a abrir el cuadro de diálogo de la validación de datos y posteriormente terminamos haciéndole clic en aceptar aquí seleccionamos un ID de todos los de la lista que tenemos y aquí pues como ya tenemos establecida vamos a ver como ya tenemos establecida la función entonces nos aparece ya el nombre de esta compañía según el código que nosotros hemos seleccionado vamos a ver lo vamos a dejar hasta aquí no voy a llenar esto para hacer otro ejemplo de la función de nuevo buscar V siempre el valor buscado va a ser el de la B10 siempre la columna de la izquierda punto y coma la matriz nos vamos a la hoja de datos ¿verdad? la base de datos seleccionamos toda toda la tabla incluyendo los encabezados de la A2 a la I94 una vez que ya tenemos agregada la referencia de la matriz colocamos el punto y coma y nos venimos a colocar el siguiente argumento que en este caso es el indicador de columnas como yo en este momento quiero el nombre del contacto entonces el indicador de columna va a ser el 1 2 3 después que coloco el indicador de columnas pongo punto y coma y la función me da acá las opciones de la coincidencia aproximada o la coincidencia exacta entonces le hago doble clic yo no escribo falso yo lo elijo ya de las opciones que la función me da cierro paréntesis y con la tecla enter la ejecutamos y ahí me dice ya el nombre del cliente cambio ahora vamos a ver arrume ahí estábamos verdad ese era el código que teníamos cambio de código y ella se va a ir completando a medida que la vayamos ejecutando en cada una de estas celdas voy a hacer la tercera igual buscar v siempre valor buscado punto y coma matriz indicador de columnas vamos a ver uno dos tres ahora necesitamos verdad el cargo de contacto que se encuentra en la columna número cuatro de esta matriz punto y coma y ahí me da las opciones de falso o verdadero miren el cargo de esta persona que es Alejandra Camino es gerente de contabilidad lo vamos a completar vamos bien ahora ya sabemos verdad yo ya sé que el siguiente indicador como lo tenemos en orden no necesito ir a ver el último que agregué fue cuatro por lo tanto este pues es el cinco verdad punto y coma voy a la coincidencia y ahí está dice que la dirección es gran vía uno todo comprendido dice Esmeralda muy bien pues entonces vamos a completar verdad cada uno de estos campos recuerden que entre más practicamos pues más aprendemos verdad punto y coma el último uno dos tres cuatro cinco si el último que agregué entonces este indicador de columna va a ser el número seis ahora otra opción sería verdad ya nosotros podemos ir agregando a dos y noventa y cuatro si no queremos hacer la selección de toda la matriz en el caso pues que tengamos una matriz de doscientos quinientos datos no vamos a estar la ciudad de Madrid miren no vamos a estar nosotros yéndola a digitar verdad sino que no la vamos a ir a seleccionar si tenemos una matriz de quinientos a mil datos sino que lo que vamos a hacer es agregar directamente esa referencia el valor buscado aquí los podemos agregar verdad dijimos que es la a dos dos puntos y noventa y seis verdad creo que por ahí anda noventa y cuatro vamos a ver punto y coma ahora venimos al indicador número siete vamos a ver punto y coma vamos a ver ya se fijaron que es lo que le falta a esta función esta función fíjense porque no me da el falso miren la función no me lo da la voy a dejar hasta ahí ya van a ver miren que es lo que le falta a esta función antes de colocar la base de datos primero va el valor buscado y cuando ya vamos y venimos entre una hoja de cálculo pues la función ya se arruina verdad tiene demasiados argumentos porque ya hemos ido y venido dentro de lo que es las diferentes hojas de cálculo que tenemos entonces aquí como esta función ya viene de regreso de allá lo mejor que podemos hacer es borrarla y comenzar de nuevo a digitarla esto fue lo que me faltó por eso nos daba ese error ahora sí aquí vamos a poner a 2 creo que era y 94 punto y coma creo que vamos en el campo número 7 y ahora sí miren cuando la función se viene estructurando de la forma correcta ella solita nos ayuda a terminar pero en aquella cuando yo puse el 7 y le puse el punto y coma ella no me daba el argumento de falso por lo tanto ahí tuve que identificar que algún dato me faltaba y era el inicio de la función verdad en el caso de la celda B10 donde ella realiza toda la búsqueda ya solo nos quedan dos campos en el valor buscado y aquí verdad dijimos que era 2 y 94 si el último que puse fue el 7 venimos en el 8 y ahí tenemos miren es de España y tenemos entonces nueve argumentos 1 2 3 4 5 6 7 8 tenemos nueve campos entonces buscar v ahora esta función si se va a utilizar para realizar búsquedas en base de datos bastante extensas y se va a estar cambiando los códigos es más que necesario que se coloque en las celdas vamos a ver con una referencia absoluta ya les voy a mostrar el error que va a dar nueve verdad punto y coma ahí está el teléfono bueno hemos terminado todo el primero verdad entonces ahora como yo ya tengo acá para buscar pues entonces yo aquí selecciono y después voy a arrastrar verdad después voy a practicar la serie de relleno para que ustedes vean el error que da algunas funciones cuando agregamos los campos de la matriz y no lo convertimos en referencias absolutas porque las referencias absolutas no es solo para que tengamos una una opción un dato por el cual vamos a sumar multiplicar restar o dividir el campo de una tabla no es solo para eso que se utilizan las referencias absolutas también se utilizan cuando trabajamos con este tipo de ejemplos en donde tenemos una base de datos y tenemos el resumen o lo que es el informe en otra hoja de cálculo en este caso es más que necesario que coloquemos la matriz la parte donde se encuentra la matriz que lo cerremos con referencias absolutas para que cuando vengamos a practicar esto miren no nos genere este error vamos a ver hasta aquí le deje miren este es un error verdad a la hora de de completar este tipo de funciones específicas y me lo va a dar en todo este código en cada uno de los datos que pertenecen a ese código ¿alguien más le generó ese error? a nadie más le sale ese error muy bien entonces cómo vamos a solucionar ese error ¿por qué está dando ese error? pueda que no dé ese error bueno es un error ¿verdad? pero pueda que no nos demos cuenta si aparecieran como datos válidos eso sería seleccionando en vez de Anton y Alf Kik otros que estuvieran más abajo exacto y no nos percataríamos de ese error así que es bastante riesgoso es bastante riesgoso y esa es una de las razones por las cuales yo agarro aquí al azar los ID y no los agarro en orden si usted los agarra en orden no le va a generar ese error ese error lo da únicamente cuando tenemos esto que tenemos datos que ya están como al final verdad y luego venimos a seleccionar datos que están al inicio entonces recuerden que como él está buscando en esos 94 90 celdas verdad está subiendo y bajando entonces ahí es donde se genera este error y yo no lo digo al inicio para que veamos verdad que tenemos que tener ese cuidado a la hora de que trabajamos con funciones y creamos informes o generamos resultados que se encuentran en diferentes hojas de cálculo porque esto así si yo cambio este o cambio uno de estos entonces y me vengo en un orden alfabético verdad no me va a generar este error cómo vamos a solucionar este error vamos a venir a fijar vamos a venir a colocar la parte de la matriz en una referencia absoluta completa es decir le va a colocar el signo de dólar antes de la a antes del número 2 antes de la y vamos a ver aquí tenía los dos puntos antes de la y y antes del número 94 con eso lo hemos convertido en una esa parte específica de la matriz la convertimos en una referencia absoluta vamos a ver si me agarro y ahora la podemos arrastrar y omitimos ya ese error verdad entonces lo tenemos que hacer en cada uno de las funciones porque si no únicamente se va a corregir en el caso de que ya la convertimos la referencia en absoluta los dos puntos le quito siempre aquí van ahí está una vez que ya está cerrada como referencia absoluta nosotros podemos cambiar cada uno de estos ID y vamos a ver que no se genera ese error no 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 Gracias. Recuerden que esto, ¿verdad?, se convierte rápido en una referencia absoluta, se agregan cuando usted presiona la tecla F4. Yo trabajo en una Lacto y la mía no me da esa opción, pero en alguna sí, ¿verdad? Y si trabaja en una de escritorio, pues mucho más rápido le va a dar esa opción de convertírselo en referencias absolutas. Ya solo esta nos hace falta, miren. Y ahora, pues, podemos cambiar de la A a la Z, ¿verdad?, de arriba hacia abajo en los diferentes códigos que tenemos. Este error aparece cuando me falta, cuando, vamos a ver, elimino los dos puntos, aquí. Ahí está, miren. Ahí está completo, ¿verdad? Ahora podemos cambiar nosotros, poner de los últimos códigos y aquí venir a elegir de los primeros, miren. Y bajo ninguna circunstancia le va a venir a dar ese error, ¿verdad? Porque ya las celdas se han fijado. Ahí está, podemos mover, ¿verdad?, todos esos códigos y bajo ninguna circunstancia nos va a generar ese error. Porque lo que es la matriz está fijada y en ningún momento se va a salir de esa referencia de la A2 a la I94. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, ¿estamos bien hasta aquí? ¿A los que están practicando les funcionó? ¿Estamos bien? Sí, a mí ya me funcionó. Ya le funcionó, muy bien. Tenemos 20 minutos. Ustedes ven el video después, ¿verdad? Ustedes ven el video, vean, pues en el video, si ustedes se fijan, yo lo mismo explico, ¿verdad? Entonces avanzamos, ¿verdad?, haciendo otro ejercicio que vamos a generar dentro de la misma, dentro de la misma, en este, pues dentro de la misma hoja vamos a generar los resultados. Veamos, vamos a comenzar por acá. Comencemos ahí a agregar unos pequeños datos, productos. Pongamos por aquí precio. Por acá el IVA total. Por acá queremos la cantidad de productos. Por acá queremos el precio total. Vamos a ver, vamos a colocar aquí de una vez todos los bordes para que tengamos. Hoy sí tenemos un poco más de espacio. El alto de las filas. Vamos a también dejárselo de 15 minutos. Vamos a poner aquí unos cuatro productos para que avancemos. Teclado, vale. Dejémoslo hasta ahí. Pongámosle que vale. A ver. Nos venimos al formato de contabilidad. Pongámosle al monitor que vale 50. Pongámosle al escáner que vale 250. Y al teclado, pues pongámosle ahí que vale 10 dólares. Aquí necesitamos sacar el IVA total. Y aquí tenemos las cantidades. Pongamos que tenemos 75, 50, 25, y aquí 50. Entonces en esta parte de acá necesitamos obtener lo que es el resultado del producto. Aquí vamos igual a hacer la lista. Y aquí necesitamos el precio total del producto, ¿verdad? Aquí vamos a suponer que tenemos 100 productos, no que tenemos solo 4, ¿verdad? Y que aquí necesitamos obtener lo que es el precio. Únicamente nosotros tener una lista rápida donde seleccionemos el producto y nos dé el precio total. Vamos a ver. Primero vamos a, para hacer el precio total, primero tenemos que sacar el IVA, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer aquí? Si no nos piden el IVA de los 3 dólares, sino que nos están pidiendo el IVA total. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Cómo es esa fórmula en la cual tenemos que multiplicar el precio por la cantidad por el 13 por ciento? ¿Cómo sería esa fórmula? Esa no es una función, ¿verdad? Esa es una fórmula que vamos a elaborar. Ajá. ¿Igual de 3? ¿De 3? Sí, por 0.13. O si es precio masiva, 3.13. Vale, espérame, me dijo igual. ¿De 3 por...? Pero el de 3 está donde yo quiero el IVA total. Ah, perdón, C3. Ajá. ¿Igual C3 por...? Por 0.13. Si quieres solo el monto del IVA. ¿Cero punto 13, así? Sí, así. Vamos a ver. Pero no, queremos... Está bien, pero queremos el IVA total ya por la cantidad de productos, porque aquí vamos a poner el precio total. Es igual... Vamos con otra opción. Igual... Vamos a ver. Paréntesis, C3. Paréntesis C3 por E3. E3. Cerramos paréntesis. Ajá. Por... Por... 0.13. 0.13, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí sí, miren. Porque tenemos... Ahí estamos multiplicando el precio por el total de las unidades que tenemos por el 13%, ¿verdad? Aquí nosotros podemos colocar otra celda, otra columna en la cual le generamos solo el IVA de esto y luego lo multiplicamos. Pero hay casos en los que se nos pide el IVA total, ¿verdad? Y aquí ni siquiera está ordenado. La cantidad deberían de ir aquí. Y eso se nos hace mucho más fácil. Pero no siempre los datos están de una forma más fácil, ¿verdad? Entonces, hola. Pero ahí solo ha sacado el total del IVA. Porque matemática básica, 3 por 10 es 30. Ajá. Y eso fue el producto. No, aquí vamos a poner el precio total. Es que aquí queremos el IVA total de los 75 pausos. Solo el IVA total. Ajá. Ah, ok. Solo el IVA total. Y aquí sí vamos a hacer el del precio más el IVA, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que sumar a los... Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Veamos. Y vamos a sumar o vamos a multiplicar también. Abre paréntesis. Ajá. C3. C3, ajá. Por E3. Por E3, exacto. Ferra paréntesis. Más. D3. D3, exacto. Aquí vamos a multiplicar, ¿verdad? El 3 por los 75 más los 29.25 que ya tenemos del IVA de ese total de producto. Entonces, el resultado son 254. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, aquí, ¿verdad? Solo lo vamos a arrastrar. Bueno, ahí no va a haber ningún resultado. Y aquí tenemos ya para sacar los totales. Ahora, ¿qué es lo que queremos acá? Vamos a ver. Vamos a hacer más grande. Igual. Aquí vamos a utilizar lo que es la lista. ¿Verdad? Pues tener aquí, ¿verdad? Una forma de buscarlos rápido. Igual, venimos a crear la lista con validación. Lista. Pues el origen. ¿Cuál va a ser? Todo esto, ¿verdad? A pesar de que yo no tengo datos, yo puedo agregar todo ese rango de celdas porque más adelante los puedo completar. Entonces, ya tengo acá mi lista, ¿verdad? En la cual ahí está todo el espacio solo porque no tengo los datos. Pero media vez lo llenemos, ese espacio se va a quitar. Entonces, vamos a elegir aquí el monitor. Y aquí, ¿qué función vamos a utilizar? Pues aquí vamos a utilizar la función también de buscar V. ¿Y cuál va a ser aquí el valor buscado? La C20 que es a donde vamos a estar cambiando los productos. Igual, buscar V, valor buscado, C20, punto y coma, la matriz de búsqueda, ¿verdad? Igual, vamos a colocar todo este rango. De una vez podemos acá, ¿verdad? Como ya sabemos que en estas funciones es más seguro colocarle la referencia absoluta. Sobre todo si decimos que podemos tener 100 productos, ¿verdad? Mejor la fijamos de una vez. Agregamos el punto y coma, el indicador de columnas. Ahora sí, miren, ¿qué número de columna es la que yo necesito para que me dé el precio total? F. F, pero en el indicador de columnas ponemos un número. ¿Qué número sería? ¿Hola? El 5. El 5, ¿verdad? No vamos a contar de tela A porque miren aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Me daría el dato de la cantidad, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre, ¿verdad? Falso. El argumento para que sea exacto. Dice que el monitor, ¿verdad? El precio total es de 2,825. Media vez las celdas no tengan el formato de contabilidad, pues nos aparecen los números así, ¿verdad? Pero el dato es correcto, miren. Y entonces aquí nosotros podemos estar cambiando entre esos tres. Vamos a ver, aquí vamos a agregar, pongámosle un, por ejemplo, un case. Pongámosle que vale 50. Tenemos cuántas unidades, tenemos 30. Y ahí ya se agregó, ¿verdad? Directamente el resultado. Y nosotros ahora, aquí lo tenemos también ya en la lista, ¿verdad? El total de los case, de las cajas metálicas, del precio de 50 con la cantidad de 30. Pues entonces el total es de 1,695. Veamos, un impresor. Pongámosle que vale 25 dólares. ¿Hola? Y si le insertamos una fila ahí en medio del case y de, perdón, del teclado y el case, también queda de una vez en la lista, ¿verdad? Sí, porque tenemos todo este rango. Ahora, si yo necesito agregar más acá, ahí es que si no va. Igual, si yo necesito agregar acá, recuerden que lo cerramos, ¿verdad? Cuando colocamos el campo de la matriz, lo fijamos con una referencia absoluta. Por lo tanto, ya no tendría estos datos. Ahí tendríamos que ampliar el rango de la matriz. Pero si los agregamos adentro de esto, también van a ir. Ya lo vamos a agregar. Tenemos el impresor aquí. Pongámosle que tenemos 10. Ahí está. Y aquí nos va a ir generando cada uno de esos datos. Veamos. La agregamos directamente. Aquí la tenemos. Vamos a ver. Pongámosle aquí. Memoria USB. Pongámosle que tienen un precio de 6. Y tenemos 40. Estas no tienen el formato. Ah, esta no se incluyó, mire. No se incluyó, pero aquí únicamente, ¿verdad? Venimos a hacer el respectivo arrastre. Para copiar la función. Y vamos a ver aquí si se nos ha incluido. Y esta sí. Aquí está. Ya por este rango que las incluimos todas. Ahora, igual, ¿verdad? Si la incluimos aquí abajo, ahí sí no. Porque no teníamos ese rango. Porque no teníamos ese rango. ¿Cómo salimos con este ejemplo, verdad? También nos sale bien en la clase venir a crear estas tablas sencillas, ¿verdad? Para que vayamos viendo todo. Si le salió bien. Si le funcionó. Para que vayamos también practicando, ¿verdad? La elaboración de todos estos datos en el momento. Y se fijaron aquí cómo venimos, ¿verdad? Dando una idea y otra. Y, pues, vamos completando ahí las funciones. Y aquí, pues, está otra forma de utilizar la función buscar v, ¿verdad? Dentro de la misma hoja y en diferente hoja, ¿verdad? Esta es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque debemos de tener el cuidado a la hora de agregar la matriz. Debemos de tener el cuidado de terminarla en la barra de fórmula, ¿verdad? Por eso quizás sea un poquito más complicada. Pero una vez que nos ponemos a practicarla, pues, ahí está todo, ¿verdad? Así es que creo que hemos terminado todo este ejercicio. No sé si hay dudas por ahí. No vimos casi nada de la plataforma. No nos quedó aquí mucho tiempo. Pero como les dije, aquí estaba toda la información. Tenemos por ahí el video. Y es la forma en cómo desarrollar todo este informe. Y también hay laboratorio para este día. Está también el 1. 1, 2, 3. Este está corto, ¿verdad? Aquí está la... Este sí es el laboratorio correcto. El del día de ayer, como les mencioné, ese sí estaba malo por la posición en la que está, ¿verdad? No porque el examen estuviera malo, sino que por las preguntas que eran de la primera sección. Y ahorita, pues, estamos trabajando con la segunda sección. No sé qué nos falta. El día de mañana vamos con la función buscar H. Seguimos con las funciones de búsqueda y referencia. Igual, creo que vamos a elaborar otro ejercicio para que vayamos ahí practicando un poco más, ¿verdad? Igual está ahí la plantilla que van a descargar. Sí, solo tiene la de buscar H. Entonces, solo trae uno. Y vamos a tratar si el tiempo nos alcanza, pues, ¿verdad? Vamos a trabajarlo ahí en dos. Tenemos laboratorio también el día de mañana, miércoles. Y el día jueves tenemos el examen de medio curso. ¿Cómo van ahí con su progreso? Han estado revisando que les esté la plataforma devolviendo ahí su nota, ¿verdad? Que les esté generando ahí su barra de sus columnas, su gráfico de columnas con la nota que ustedes están contestando. Eso es bien importante, ¿verdad? Ya que todavía están a tiempo por si surge cualquier error, cualquier inconveniente, pues, usted puede reportarlo. Que usted está resolviendo los ejercicios y que no le está generando, ¿verdad? Su respectiva nota, ya que todas, ya que todas las semanas, pues, los jueves van a estar revisando eso. Dígame, Fátima. Díjese que yo le estoy creando hacer el laboratorio, pero al momento que le doy a enviar, no me sale como que ya estuviera resuelto, sino que, o sea, como que no se manda. No sé, pero ¿cuál es el género ese? ¿Todos o...? No, solo el de 2.5, laboratorio 2, dice. Este es el 2.2. El de ahora es... Ese es el que me estaban reservando. Es que 2.5 es el número aquí de ícono, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí. Este dice... La función que se usa cuando necesita encontrar elementos de una tabla o rango o fila. Veamos. ¿Qué función debemos utilizar cuando los valores de comparación se encuentran y a los demás les está generando ese error? ¿O solo a ella? Yo lo realicé y se envió bien y ya se realizó en el progreso, pero no sé. Yo el de hoy no lo he probado hacer. No lo ha probado. Hace la clase, pero el de ayer sí lo envié normal y no hubo problema. Vamos a ver. Aquí debería de ya darle enviar, ¿verdad? Yo no lo envío porque no tengo que enviarlos. Y se puede enviar. Tendría que ver si solo es el acceso suyo el que está generando ese error. Trate de volverlo a realizar y si no, tómele captura, ¿verdad? Y escribe ahí al grupo a soporte para que le ayuden porque sí, exacto, varios lo acaban de realizar y no les da problema. Quizás solo en su acceso está generando ese problema. Entonces, sería de que le tome captura y les comparta a ellos, ¿verdad? Tómele captura cuando ya los tenga seleccionadas las respuestas y cuando ya le da enviar para que vea que ya ahí se le han desactivado las respuestas. Y le ayuden con eso para que no le vaya a faltar esa nota porque como es requisito que obtengan el 80% o que le escriban a usted para decirle de que usted no lo ha completado, ¿verdad? Hay que argumentar, ¿verdad? Por eso les digo cada una de esas fallas que nos dé para que ellos lo resuelvan, les ayuden o para que también no vayan a caer en que no han resuelto ese laboratorio. Bueno, este, terminamos, ¿verdad? La clase de este día. Este, nos conectamos de nuevo el día de mañana a las ocho. Dice Fátima. No, quizás era de arriba. Creo que terminamos, ¿verdad? Sí, ya son las nueve de la noche. Este, si hay preguntas o algo, si alguien se quedó por ahí trabajándolo a última hora y no le genera algún error o algo, pues mañana temprano, ¿verdad? Ya tenemos tiempo para resolverlo y lo del laboratorio, pues hay que estar ahí pendiente de enviarlo, ¿verdad? Ya lo pudo enviar, dice Erika también. Bueno, muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche. Nos conectamos el día de mañana. Feliz noche, Lea. Bueno, gracias, bendiciones. Gracias, feliz noche esta mañana. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.